María, a mi hermano lo agarró inmigración en 1974, pasando la frontera. ¿Cree usted que esto salga en sus huellas? Sí, María, no importa qué tan viejo sea un delito o un contratiempo con inmigración, ya sea ICBP, Border Patrol o con el juez de inmigración. Todo esto sale, o en el consulado mismo, a lo mejor le negaron algún tipo de visa y lo castigaron en la embajada de Estados Unidos. No crean que porque es antiguo, yo no sé de dónde sale esta, que la gente asume, ¿no? Hace 20 años ya no va a salir. Es decir, quizás en tiempos antiguos donde no era todo digital y donde no teníamos la opción de meter todo a la computadora y todo era manual, quizás se pase y no se encuentre algún evento. Pero ahora poco a poco están ingresando los datos de hoy hacia atrás y yo creo que ya están al corriente con los 70 metiendo datos. Mi recomendación, María, sería que su hermano fuese con un abogado para que le tomen huellas y hagan lo que le llaman US visit FOIA, que es un bosquejo de lo que tiene inmigración en la frontera, a ver si sale allí. Ahora no es el 100% de si sale limpio que cuando usted vaya a la embajada o su hermano vaya a emigrar, no vaya a salir. Entonces, mi recomendación en resumen sobre esta pregunta es no mienta, no oculte datos porque eso podría resultar en peor respuesta de parte de inmigración.